Vamos a presentar parte de lo que fue nuestras expectativas, nuestro compromiso al inicio y vamos a ver si estos se han cumplido a cabalidad ya a cuidar de esto. Pero primero debemos hacer una dinámica para activar este momento. Puede haber ingerido algunos alimentos. La dinámica se llama la gallinita. Levanten la mano a lo que se les hago. A ver, a ver, pero todas deben de estar paradas.